Amigos, necesitamos alguna idea, ya anunciamos una gran cantidad de proyectos que terminaron siendo postergados Aún ya estamos trabajando en la serie de Ben 10, eso debería servir de algo Aún se está trabajando Todos somos culpables El guión no está comenzando a escribirse Amber nace una estrella Para el año entrante, tenemos que trabajar en un nuevo proyecto que de veras llame la atención Lo tengo, tengo la idea perfecta para el proyecto perfecto Estamos trabajando en Todos Somos Culpables, ¿no? Sí, eso está funcionando Bueno, no sé si funcione, pero algo me dice de que sí Le presentaremos a la audiencia una nueva obra maestra de escala universal y cultural ¿La guerra de las galaxias? No, inculto, se me ocurrió esta idea Le presentaremos al mundo nuestra primera película en multimanía 31 minutos, renovación, la película ¿Y cuándo comenzará la producción? No sé, tenemos que entregarla el año que viene Así que, rápido, traigan todo Es un año, no tenería, no estuario John, Policarpo, estás a cargo de eso Oh, ok, top, 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 top Esto tiene que salir impecable, así que, a trabajar ¡Vamos, a trabajar! ¡Vamos, a trabajar!